Para esta preparación vamos a batir la crema pre-refrigerada por al menos unas 3 horas Añadir azúcar o stevia a gusto Vamos a apartar 2 tazas de agua tibia y añadir una cucharada de café descafeinado Luego vamos a cortar en torrejas delgadas el plátano Con un pote de manjar de 250 gramos lo vamos a diluir en agua tibia o leche tibia Para que sea más fácil de incorporar a la preparación En una budinera mediana vamos a poner galleta por galleta previamente mojada en nuestra agua con café Luego vamos a colocar una capa de manjar Continuamos con una capa de plátano Luego continuamos con una capita de crema Y así volvemos sucesivamente a repetir esta acción por lo menos 3 veces Volvemos a colocar una capa de galleta remojada Una capa de manjar Láminas de plátano y crema Si en la casa tenemos nueces, almendra o algún producto fruto seco Agreguémosle para darle crocancia Finalmente refrigeramos y servimos Y a disfrutar esta deliciosa receta Anímate a hacerla, es fácil y rápida Y la puedes preparar con tus hijos en la casa